Ahora baila, baila, ahora baila al ritmo de DJ Israel Díaz Madera que me dio palo, mi palo me dio palito Mira como me he quedado montado en el caballito A caballito de salo, a caballito de salo A caballito de salo, a caballito de salo Así me muevo en mi caballito A caballito de salo, a caballito de salo A caballito de salo, a caballito de salo Esto es merengue y esto es Joseph Ponseca Mira como brinca el caballito, mira como brinca A caballito de salo, a caballito de salo Madera que me dio palo, mi palo me dio palito Mira como me he quedado montado en el caballito A caballito de salo, a caballito de salo A caballito de salo, a caballito de salo No quiero carro, ni un carrito Lo que yo quiero es montarme en el caballito A caballito de salo, a caballito de salo A caballito de salo, a caballito de salo O'Neal, montate en el caballito, vente Ay mujer, la gente está diciendo por ahí Que yo soy un venao y que estoy amarrado Ay mujer, dime que eso es un cuento por favor Que no soy un venao y que sigo pegado Que cuando fui a Puerto Rico estabas llena de chichones No haga caso, esas jugadas son rumores, son rumores Y con tigueres te dio andando en los callejones No haga caso, esas jugadas son rumores, son rumores Que cuando fui a Nueva York tenía amantes por montones No haga caso, esas jugadas son rumores, son rumores Y que de botellas vacías estaban llenos los rincones No haga caso, esas jugadas son rumores, son rumores Y que no me digan en la esquina El venao, el venao Que eso a mí me mortifica El venao, el venao Que no me voce en la esquina El venao, el venao Eso mira a mí me mortifica El venao, el venao Y que a mí que abra los ojos, no sea bobo y no sea torpe No haga caso, esas jugadas son rumores, son rumores El venao Es que no vino a bailar, es que no vino a gozar Que se vayan parando Porque fue el que está aquí, está aquí, está aquí Vino a rubia, ay, ay, ay Porque fue el que está aquí, está aquí, está aquí Vino a rubia, ay, ay, ay Hey, recogerlo, bate, dijo el que más sabe Soy rapero, no rastrero Soy el que tiene todo lo que tú no tienes Clase, quiero ser contra la calle Somos camaradas, somos ras ilegales En el arte, dominante Y al que no le gusta, no me importa que se largue Avanzante, arrollante Sigo el destino que más hecho es trufante Mira a la vecina como está en la esquina Mira al vecino como le vacila Oye, mi Juanita, yo te voy por encima Solo quiero echarle una bailadita Una quebradita con tu hermanita Que es tan bonita la señorita Que me la llevo pa' la esquina El que no vino a bailar El que no vino a gozar Que se vaya parando Porque fue el que está aquí, está aquí, está aquí Vino a rubia, ay, ay, ay Porque fue el que está aquí, está aquí, está aquí Vino a rubia, ay, ay, ay El party se está armando Mira a la gente llegando Y la vecina del lado Ya se está calentando El party se está armando Mira a la gente llegando Y la vecina del lado Ya se está calentando Necesito la alegría Pero moro la comida Ya por fallar la emoción Vacila el mundo lo suma Tremendo, eh Tremendo, eh Sabe el pelo, dice Y le gané No, que va Dale, 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 dale El que vino le convino Porque disfruta del vino Y no pudo que el vecino le dudó Que llegaron, que tocaron, que rogaron Que aceptaron, que gritaron sorprendido Uno Dos Tres Un, dos, tres ¡Eva! Tú que siempre estás feliz No te preocupaste No hubo más problemas Y las manos levantaste Ahora el símbolo te va a enseñar Un besito nuevo pa' bailar Vamos todos Uno Dos Un, dos, tres Todos para abajo Todos para arriba Bien agarraditos Manito con manito Dando un golpecito Todos para abajo Todos para arriba Bien agarraditos Manito con manito Dando un golpecito Un, dos, tres Todos para abajo Un, dos, tres Todos para arriba Un, dos, tres Manito con manito Un, dos, tres Dando un golpecito ¡Opa! ¡Sí! ¡Venga! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Un, dos, tres! Tú que siempre estás feliz, no te preocupaste No hubo más problemas y las manos levantaste Ahora el símbolo te va a enseñar Un pasito nuevo pa' bailar ¡Vamos todos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Un, dos, tres! Todos para abajo Todos para arriba Bien agarraditos Manito con manito Dando un golpecito Todos para abajo Todos para arriba Bien agarraditos Manito con manito Dando un golpecito ¡Sí, sí, sí! ¡Un, dos, tres! Todos para abajo ¡Un, dos, tres! Todos para arriba ¡Un, dos, tres! Manito con manito ¡Un, dos, tres! Dando un golpecito ¡Opa! Todos para abajo ¡Ahí, ahí! Ahora para arriba ¡Ahí, ahí! ¡Venga! Todos para abajo ¡Ahí, ahí! Todos para arriba ¡Ahí, ahí! ¡Un, dos, tres! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! Todos para abajo Todos para arriba Bien agarraditos Manito con manito Dando un golpecito ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! Todos para abajo ¡Ahí, ahí! Todos para abajo ¡Ahí, ahí! ¡Arriba! ¡Arriba! Bien agarradito Manito con manito, dando un golpecito Ahora baila, baila, ahora baila Al ritmo de DJ Israel Ven empieza a bailar, el ritmo que te traigo Es nuevo para ti, te enseñaré a bailarlo Levantando las manos, moviendo la cintura Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, moviendo la cintura De un movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, llegando bien arriba Moviendo la cintura, así me gusta así De un movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, de un movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti ¡Epa! ¡Junto, junto, quiero bailar junto! ¡Junto, junto, junto, quiero bailar junto! ¡Junto, junto, junto, quiero bailar junto! ¡Quiero bailar junto contigo, mi amor! ¡Tú la mano arriba, lena! ¡Sí, sí! Ven, empieza a bailar El ritmo que te traigo Es nuevo para ti Te enseñaré a bailarlo Levantando las manos Moviendo la cintura Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos Moviendo la cintura Con movimiento sexy ¡Eso ritmo nuevo que traigo para ti! Desde la ciudad de la X, Ciudad Juárez, Chihuahua, México DJ Israel Díaz ¡Eso es happy! ¡Con la mano arriba, güey! ¡Con la mano arriba, güey! ¡Que esta fiesta no termina! ¡Woo! No pares, sigue, sigue 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 Fue a la discoteca A ver si me conseguía una fresca Got myself some rum Cause where I'm from Sometimes you need some Me tomé mi trago Y una princesa Pasó por mi lado La miré con ganas Con esa carita de fama Ella miró Oh sí Ella pasó Oh no Ella se volteó Con una sonrisa Tengo que bailar Con esta muñequita El DJ puso brinca Y enseguida Quise jalarla pa' la pista Y cuando llegué Ahí llegó el tiburón Y con él se me fue Ahí está Ahí está Se la llevó El tiburón El tiburón No pares, sigue, sigue No pares, sigue, sigue No pares, sigue, sigue Ok, tanto Encontré otra chica Que estaba mejor Bailamos Tres perengues De corrido Y gozamos Luego nos sentamos Ordenamos bebidas Y conversamos She look good So what cause I light on my girl From the hood Ella preguntó Si tenía novia Y yo dije no Me quité el anillo Despacito Me lo metí en el bolsillo Vino un descarado Y me dijo Tú no eres casado Me quedé pasmado Y enseguida Se la llevó De mi lado Oh my God Ese tiburón No es fácil Yo pensé Que tú sabías Que es proyecto Uno De la Ahí está Ahí está Se la llevó El tiburón El tiburón Ahí está Ahí está Se la llevó El tiburón El tiburón No pares, sigue, sigue 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 Chocolate, chocolate, chocolate Chocolate, chocolate Me canela, me canela, me canela Chocolate, chocolate, chocolate Me canela, me canela, me canela Desde la ciudad de la X Ciudad Juárez, Chihuahua, México DJ Israel Díaz Israel Díaz